Pues la noticia sigue estando en Gaza, por eso saludamos a esta hora a quien es la portavoz de una de las oficinas más importantes de Naciones Unidas es la oficina para la población refugiada de Palestina la UNRWA los daños de Gaza nos acaban de comentar que nueve miembros de Naciones Unidas han sido asesinados nueve miembros desde el 7 de octubre tres profesores heridos ellos manejan escuelas que albergan 175.000 personas nos atiende a esta hora doña Tamara Arirafay Al-Ira-Fay Al-Ri-Fay doña Tamara, buena tarde para usted cuáles son los últimos números de las personas heridas muertas de su organización y en qué condiciones murieron murieron Good morning, Ms. Al-Ri-Fay thank you very much for your time today at W Radio can you share with us what are the latest numbers that you guys have in terms of people that have died people that have been hurt from your organization Hi, good evening sadly and very tragically just now I found out that the number of colleagues that died in the last few days now is elevated to 11 these include five teachers one gynecologist one engineer etc. so 11 and by the way I understand Spanish so I don't need the translation of the question thank you so much Mara, pero ¿por qué no? ¿por qué usted no habla también en español? si lo entiende, ¿lo habla o no? porque me falta práctica sobre todo en los términos profesionales yo la oigo muy bien vamos a traducir lo que nos acaba de decir la cifra ha subido lamentablemente Grace, ¿qué más dijo la portavoz de Naciones Unidas? la cifra se elevó a 11 se acaba de enterar de que 11 de sus colegas están muertos cinco profesores un ingeniero y un ginecólogo eh doña Tamara estas personas exactamente ¿dónde estaban? estaban en sus casas o cerca de sus casas entonces esas son colegas mías pero también son personas de Gaza son habitantes de Gaza entonces esas personas estaban con sus familias por la mayoría en sus casas ¿y cómo murieron? ¿en qué circunstancias mueren? en la guerra en el conflicto que ahora está o en la destrucción de sus casas o destrucciones acerca de sus casas es decir son víctimas de los bombardeos de Israel a Gaza sí sí la organización de ustedes también está en Israel es decir ¿tienen ustedes información de la arremetida criminal de Hamas en territorio de Israel? nosotros solo trabajamos con los refugiados palestinos pero como lo dijo el comisario general de mi organización desde el desde el principio nosotros condenamos condenamos la muerte de todas las personas civiles entonces tenemos una posición humanitaria con todas las personas que no hacen parte del combate de la guerra además de la triste noticia que usted nos da de los trabajadores de Naciones Unidas que han muerto esta tarde también se confirmó o eso es el reporte que está saliendo que la planta de energía eléctrica finalmente se quedó sin combustible o sea que ya la ciudad quedaría sin electricidad ¿qué implica esto para millones de personas que viven ahí y cómo se puede enfrentar esa situación? Es una tragedia acabo de hablar con mis colegas en Gaza no solamente los combustibles sino también la luz la electricidad el agua potable y además pensamos que la comida que está todavía en el mercado en Gaza no va a estar bastante para más de unos días entonces la situación es dramática porque sin todo esto y con Gaza totalmente cerrada va a ser muy difícil para mi organización de apoyar a la población desplazada hasta nuestras escuelas porque ahora hablamos de más de 200 miles de personas que están refugiadas en las escuelas de la UNRWA la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos y nosotros necesitamos todo lo que acabamos de listar combustible agua comida electricidad teléfonos también entonces es una es una tragedia señora nos puede confirmar si han recibido bombardeos directos en algunas de sus instalaciones o en las escuelas nosotros 18 de nuestros edificios fueron fueron como se dice damaged como se dice damaged daño daño sí daño pero no puedo confirmar que es que es que es un ataque directo a a estos edificios no yo no entiendo cuál va a ser el desenlace de esto doña Tamara porque en esos campos o en esos refugios en esas escuelas en general en Gaza la gente no tiene para dónde irse qué va a pasar con los dos millones de personas después de la destrucción de Gaza ellos qué va a pasar con sus vidas cuando ya no haya un ladrillo sobre un ladrillo cuando ya no exista posibilidad definitiva de agua de energía de comunicaciones de hospitales de comida qué va a pasar con esa gente una tragedia otra vez la cosa muy triste es que eso es el conflicto número seis en Gaza desde 2008 y también como Gaza está totalmente cerrada ahora y antes Gaza vivió bajo de una ¿cómo se dice? blockade entonces con mucha restricción a la entrada y salida de Gaza la única cosa que podemos anticipar es que va a ser un desastre con toda esta destrucción un desastre para la población civil civil se dice la población que solamente vive en Gaza y no tiene nada que ver con este conflicto la gente como mis colegas que ya están muertos o como estos doscientos mil personas en nuestras escuelas va a ser un desastre para toda esta población su agencia cuenta con fondos suficientes para hacer frente a la emergencia que llega no la respuesta es no acabamos de salir una una comunicación hoy que vamos a necesitar alrededor de ciento millones de dólares para hacer frente a esta crisis esta nueva crisis además de de todo lo que necesitamos para para seguir a trabajar en la región porque mi agencia trabaja en Palestina entonces en Gaza y en West Bank y también en Jordania en Siria y en el Líbano y ya no tenemos fondos suficientes para la operación en tiempos normales ahora con esta guerra en Gaza vamos a necesitar como ciento y cuatro millones de dólares además ante la tragedia las y los bombardeos las personas pues buscan esa bandera azul de las Naciones Unidas es hoy su agencia de la ONU segura para los palestinos en Gaza es lo que estamos comunicando ahora públicamente como en esta entrevista y también con los gobiernos estamos llamando a los gobiernos a apoyarnos por ejemplo mi jefe estaba en el Cairo hoy para hablar con las autoridades egipcias sobre la situación en Gaza y pedir a las autoridades de apoyarnos y apoyarnos con la protección de nuestros edificios y nuestras operaciones entonces la gente busca a la bandera azul porque para la gente esta bandera es símbolo de seguridad en los edificios de las Naciones Unidas pero la realidad es que ya 18 de estos edificios tienen daño a causa de esta guerra Doña Tamara independientemente del origen de este conflicto que no lo vamos a discutir ni mucho menos arreglar en una entrevista pues la mayoría del mundo condena cualquier ser humano condena lo que ve en esas imágenes de lo que fue el ataque de Hamas en territorio de Israel lo que hicieron en ese concierto de música lo que han hecho en los kibbutz la manera indiscriminada como mataron ya a más de 1300 personas pero obviamente la contraofensiva ha sido igualmente fuerte y es la el derecho que tiene un país a responder un ataque de hostilidad como el que recibió de Hamas por lo que usted habla por teléfono con sus colegas o gente amiga suya en Palestina esto le está creando más simpatías a Hamas eso no lo sé lo que me dicen mis colegas es que todas las personas que están en nuestras escuelas tienen mucho miedo para sus vidas y la vida de sus familias pero yo quiero repetir que como lo dijo usted todo el mundo condena ataques sobre civiles por un lado y por otro lado todos los civiles no deben estar atacados ni siquiera en una guerra de cualquier parte señora representante de las Naciones Unidas y de la Oficina de Refugiados nuestras condolencias por lo que ha pasado con gente voluntaria gente de buena voluntad que le gusta ayudar a otra gente eso es lo que hace un profesor un investigador un oficial de Naciones Unidas arriesgar su vida para el bien de otros que necesitan ayuda cuidar doscientas mil personas mantener ochenta y ocho escuelas es un trabajo muy muy sano muy digno y que habla de la calidad que hay en el corazón de estos funcionarios de Naciones Unidas ahora víctimas de la guerra nuestras condolencias doña Tamara y muchas gracias por atendernos y la felicito por su español muchas gracias voy a practicar con más entrevistas y tengo que agradecer a usted y también a España porque nosotros trabajamos de manera muy cerca con España y sabemos que podamos contar sobre su apoyo entonces muchas gracias muchas gracias ¿dónde aprendió el español? yo quiero decir en el Instituto Cervantes pero hace muchos años y tengo que regresar a unos cursos bueno muchas gracias muy amable gracias